So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Y en el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No moriré Non moriré No moriré Lo pego No moriré La gordura Para regalar placer Y aunque le suene arrogante soy capaz de conquistar cualquier mujer Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro Aunque no me mande el castigo de penar por un querer Por hablarle mentiritas a tantas señoritas Por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa ni una rosa comparado a la mujer En desnudeces mi guitarra preferida hago música en su piel Por ella soy mentiroso, otras veces vanidoso Lo que sea necesario por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección A pesar que me haga un daño, no alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia Te hago falta, a ti me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo porque te amo más Ay, más Será un infierno, te confieso Si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partidar Si tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Sentimiento Torito Macha Tights Macha Tights Lágrimas Lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Ondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel Que tú no ocultas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Convict Convict